Tras charlar con Pablo Motto sobre sus programas o la actualidad deportiva, el presentador del hormiguero le pidió al periodista deportivo que diera su opinión sobre los últimos sucesos políticos en España. Te quiero hacer una pregunta como catalán, ¿cómo estás viviendo este momento político de la amnistía y el pacto con Puigdemont? Quiso saber el presentador. Pedrerol le contestó, yo no me quiero creer que sea verdad lo que están diciendo que va a pasar. Recuerdo que en Cataluña aquel 1 de octubre con el referéndum y aquella historia que se montó allí lo pasaba mal. Discutía con mi familia de política y eso nunca había pasado. Se dividió la sociedad en dos, los que eran independentistas y los que no. Y no quiero volver a eso, admitía. Pero es que el problema se ha trasladado a toda España. No puedo creer que alguien mercade por siete votos. No estoy criticando a nadie y la política es el arte del diálogo. Comentaba. Condonar una deuda de 15.000 millones a Cataluña, pero ¿cuándo van a arreglar el tren en Extremadura? Tenemos que pensar en todas las comunidades y ser solidarios. Afirmaba el periodista. Tengo la suerte de haber nacido en Cataluña. Me vine a Madrid que me recibió muy bien porque es una comunidad que te recibe sin preguntar de dónde vienes. Es una realidad, no un tópico. Viajo por toda España y me siento catalán y español y no quiero que cuando me vean a mí opinen que soy un insolidario con el resto. Los catalanes no somos insolidarios. Hay unos independentistas que quieren que parezcamos insolidarios. Me duele lo que está pasando. No sabemos dónde vamos a ir y tenemos un país de la leche. Para acabar, Josep le quiso enviar un mensaje a Pedro Sánchez. Si me estás viendo, Pedro, que no soy nadie, tienes tiempo para pensar lo que vas a hacer el miércoles o el jueves. Dime qué piensas en comentarios. Recuerda suscribirte al canal para no perderte nada y activar todas las notificaciones en la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo.